¡Vamos! ¡Sí! ¡Sos es divertido! ¿Verdad? Bueno Ya sé cómo se solucionaría ese tema que nunca supe cómo solucionar Y me parece que es una pelotura esa ¿O no? Y después lo voy a probar Si yo hago así Ya tendría que solucionar No me digas que todo este tiempo fue eso Y que le reí Pero bueno Señores, aquí estoy Hace mucho no juega LOL, ¿eh? Así que no No se preocupen No... No me digas... Bienvenido a la crieta del impostador. Bienvenido a la crieta del impostor. 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 ¿Alguien quiere acompañarme a ese líquido que me llega hasta los tobillos? ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien quiere acompañarme? ¿Alguien quiere acompañarme a ese líquido? ¡El Pinocho! ¿Más no puede? ¡El Pinocho mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Si todo esto no fuera tan bello, no me importaría que esté a punto de cambiar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí voy, lista para la aventura En este lugar, aunque no conocemos su nombre No tiene importancia Ah, bueno Cada día, cada temporada, termina Y comienza algo nuevo ¿Sabes algo? Dios mío ¿Sabes algo? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Se me fue el LOL! ¡Se me salió! ¡Se me salió escritorio! ¡La sangre sangrienta del enemigo! ¡La luz estelar es la manifestación de algo en tu interior que busca estallar hacia el exterior! ¡Gracias! 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 ¡Traigo un mensaje para todos ustedes! ¡Una advertencia! ¡Un signo! ¡Pero primero! ¡Ha vuelto! Dios mío, carajo Quiero jugar más Dios mío, carajo 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 Dios mí, carajo Dios mío, 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 carajo Dios mí, carajo Dios mí, carajo Dios mío, carajo Dios mí, carajo Dios mío, carajo Dios mí, carajo, carajo Dios mío, carajo Dios mío, carajo, carajo Dios mí, 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 carajo, carajo Dios mí, 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 carajo No, carajo Dios mí, 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 carajo